Si la tierra boricua Disfruta de las noches con aire tropical Disfruta de la brisa y el aire matinal De sus tardes de sol, del agua de sus ríos De la harina con coco y el ron del suelo mío Si la tierra boricua tú quieres disfrutar No pierdas más el tiempo, ven a visitar No pierdas más el tiempo, ven a visitar Llegate hasta Luquillo, el Yunque a visitar Visita el Guajataca, con sus playas sin par Llegate a Mayagüez, rangos a saborear Y el bello Porta se libera de San Germán Busca los quesos de hoja, que hacen en Isabela Y el ojo que aguadilla, día y noche lo vela Si pasas por Fajardo, saboreas arepas Y de Ponce seguro probarás las que nepas Si la tierra boricua tú quieres disfrutar No pierdas más el tiempo, ven a visitar No pierdas más el tiempo, ven a visitar Si la tierra boricua tú quieres disfrutar No pierdas más el tiempo, ven a visitar No pierdas más el tiempo, ven a visitar Arecibo te brindas, riquísimos de ti Refrescate en la playa, que tiene manací Saborea las piñas, queda Barceloneta Disfruta de las noches bellas de la partera Si la tierra boricua tú quieres disfrutar No pierdas más el tiempo, ven a visitar No pierdas más el tiempo, ven a visitar En Guayama los brujos sé que te embrujarán Y con tus amistades allí te quedarás Si vas a Juana Díaz, saboreas en Guayama los brujos sé que te embrujarán Si la tierra boricua tú quieres disfrutar No pierdas más el tiempo, ven a visitar No pierdas más el tiempo, ven a visitar No pierdas más el tiempo, ven a visitar No pierdas más el tiempo, ven a visitar